Nuestra constitución política establece varias atribuciones a esta asamblea legislativa, pero específicamente una, la de formular interpelaciones a los ministros o censurarlos, es una atribución a la cual establece un mínimo de parámetros para evitar malos usos de esta facultad, abusos o incluso sacadas de clavo típicas de quienes se saben dueños de una mayoría parlamentaria, antigobierno, como nos pasa a nosotros con esta asamblea. Y es que una gran parte de esta generación de diputados de oposición se ha caracterizado por utilizar cualquier espacio o mecanismo para sacarse clavos con el gobierno o porque ya empiezan con sus cálculos electorales y les urge tirar abajo la popularidad del presidente y su gestión para ver si ganan algunos puntos para las próximas elecciones. Porque, señoras, señores, ya sabemos que así han operado históricamente estos mañosos partidos tradicionales y sus nuevos aprendices. Llegan al punto de no importarles utilizar la institucionalidad con fines politiqueros y electoreros porque están desesperados por recuperar la hegemonía política que alguna vez tuvieron. Entonces, no les importa si presentar una moción de censura cumple o no con los lineamientos que la propia constitución política deja bien claros. Es decir, se utilizará este instituto parlamentario cuando, a juicio de la Asamblea, los ministros fueran culpables de actos inconstitucionales o ilegales, que aquí no está demostrado absolutamente nada, no hay pruebas, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Y no es este el primer intento por parte de la oposición de manosear este mecanismo parlamentario y utilizarlo como revancha contra cualquier jerarca. Recordemos los intentos fallidos contra Nogi Acosta, así como los repetidos llamados de atención al señor presidente de la República y a esta bancada oficialista por los supuestos actos de violencia, pero nunca mencionaron que ellas y ellos han sido los verdaderos perpetradores de violencia contra hombres y mujeres, tanto en plenario como en comisiones. Y, aunque lo quieran tapar con un dedo, la gente, el soberano, lo tiene bien claro. Y bueno, les comparto, costarricenses, dirán que hoy muchas de las diputaciones que van a censurar a la señora ministra, les fascina andarle pidiendo giras, sesiones de trabajo, para luego al final tomarse unas fotos y salir bien sonrientes en redes sociales. O también algo que, por ejemplo, ninguno de los que ha hablado menciona, que muchos de sus partidos nos llegan denuncias, nos llegan rumores de que le pasan solicitando al Ministerio de Educación Pública que les nombre urgentemente gente de sus partidos en algunos puestos. Pero eso no lo mencionan, ¿verdad? Pues hoy, junto con mis compañeros de bancada, desmentiremos algunos de los aspectos que argumenta esa moción, porque la ministra no ha incurrido en ningún error o acto que perjudique al sistema educativo costarricense. Empecemos. La ruta de la educación genera incertidumbre e improvisación en la conducción del sistema educativo público. Falso. Vieran que cada 15 días la ministra, los miércoles, presenta un informe sobre los principales resultados, impactos o avances en la ruta de la educación. Lástima que algunas personas estén empecinadas en amasar papeles, nada más en lugar de ver números que son evidentes, que indican que sí se va avanzando. Por ejemplo, se retomó la necesidad de que los niños aprendan a leer y escribir en primer grado, porque sabían ustedes que esto no importaba, no se les evaluaba. Entonces, había chicas y chicos en tercer grado de la escuela que no sabían leer ni escribir bien. Eso es una injusticia. Pues eso ya se ha rectificado, pero evidentemente en actos canallas los avances no les conviene señalarlos. 5 mil personas se graduaron de secundaria por medio del programa de bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento, y ya se encuentran matriculadas casi 10 mil personas. Otro avance, el 92% de los centros educativos están conectados a internet. Otro avance, la ministra impulsó la actualización de 5 programas de estudio de lengua y cultura indígena que aquí nadie ha querido mencionar ni reconocer. Otro acto canalla, en infraestructura se redujeron las órdenes sanitarias de 1026 a 847. Se construyeron varios centros. Señoras, señores, dato mata mentira.